Buenas tardes, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Juanina Merlo y en este caso voy a hacer un video super super cortito lo que quiero es básicamente hacer una pequeña encuesta, preguntarles y en este caso me voy a enfocar en las flores de goma eva muchas personas quieren hacer flores de goma eva en Argentina por ahí es un poco más fácil, en Brasil pero hay otros países donde los moldes que se usaban para hacer las flores de goma eva son muy difíciles de encontrar entonces en este caso yo me tomé el trabajo de empezar a hacer todas estas flores sin usar moldes de goma eva entonces van a ver que todas estas flores que están acá a ver si voy a sacar un poquito de la luz para que se vean un poco más porque esta justo es muy clarita pero todas estas flores, esta es una rosa, este es un tulipán y esta es un lilium entonces todas estas flores están realizadas sin usar ningún tipo de moldes todo moldeado a mano, alguna herramienta que podamos utilizar en encontrar en casa y una plancha de planchar la ropa que la vamos a usar como fuente de calor simplemente con eso y un poco de acrílico para darle estas tonalidades van a poder hacer flores totalmente que parezcan naturales también me voy a enseñar a hacer estos pistilos entonces lo que quiero hacer ahora es como este era un curso que yo daba tanto presencial como online pero decidí que lo voy a estar subiendo gratuito a youtube así que lo que quiero hacer, como lo voy a estar filmando todo de nuevo porque quiero renovar un poco todos los videos lo que quiero preguntar es ¿cuál de estas tres modelos de flores quiere que empiece a hacer? en este caso puedo empezar por los liliums puedo empezar por las rosas o puedo empezar por los tulipanes así que voy a dejar una encuesta seguramente voy a hacer pueden dejarlo en los comentarios si quieren y voy a intentar hacer algún link si no ven ningún link en la descripción que lleve a la encuesta van a dejarlo en los comentarios yo voy a leer y voy a ver cuál es el más pedido así voy a estar subiendo este video lo más pronto posible así que bueno nos vemos muy pronto y acuerden de suscribirse para poder recibir tanto encuestas o cosas que vamos a ir surgiendo y para que tengamos un poco más de conexión